Es muy fácil mirar la versión glamorosa en línea y pensar que todos son arcoíris y mariposas. Entonces este podría ser el artículo más sorprendente de toda mi camioneta. Hay una manera de hacer que esto funcione para todos. De nuevo con el perro. Lo uso constantemente. Hola, soy Alex. Ven a ver mi van. Bienvenidos a mi cocina. Aquí hay un fregadero normal. Tengo un fregadero negro, lo cual es una bendición y una maldición. Creo que se ve muy bien, pero tuve que cambiar mi pasta de dientes a una con carbón porque salpicaba por todas partes y tenía que limpiarlo cada 5 segundos. No sé si recomendaría por completo el fregadero negro Berkey de aquí. Así es como filtro mi agua. Cuando viajas nunca sabes qué tipo de agua estás obteniendo. Así que tengo la tranquilidad de pasarla por un filtro en el que confío. Aquí tengo un montón de estanterías. Todo esto es algo aleatorio. Así que aquí arriba creo que tengo unos binoculares y una GoPro y cosas así. Todo esto es algo así como artículos de tocador. Todo esto son herramientas y yo diría que es lo que más uso porque cuando estoy de viaje, las cosas se rompen todo el tiempo. Así que definitivamente uso muchas de estas cosas. Y luego esto es solo un comodín si hay cosas en el mostrador y estoy a punto de conducir y quiero asegurarme de que tengan un lugar y no, ya sabes, volar por todos lados. Los meto aquí mismo. Una de las cosas más útiles es este rodillo de pelusa. Solía comprar como los de tamaño normal, pero luego con este perro gigante. Muy rápidamente lo paso por todas las sábanas. Así que me cambié a este y es un punto de inflexión para quitar la pelusa de mi cama o de lo que lleve puesto. Así que definitivamente lo uso todos los días. Aquí abajo tengo todos mis productos de limpieza. Comida de perro. Uno de los artículos por los que la gente se burla de mí es una aspiradora completa. Entonces tengo este pequeño objeto. Cuando está en este modo la uso como eliminador de polvo. También tiene todo esto para limpiar el piso y sé que es un espacio pequeño pero, nuevamente, con el perro, lo uso constantemente. No sé si puedas. No sé si puedes ver cuántos pelos de perro hay allí. O sea, hace un día que pasé la aspiradora. También tengo una tapa para mi fregadero. La uso solo en una situación y es cuando no quiero lavar los platos y solo quiero que la camioneta se vea linda, así que la coloco. Mientras tengo eso. En esta pequeña cesta pongo toda mi fruta. Sé que mucha gente tiene esas hamacas de frutas. Los probé y tenía plátanos magullados todos los días, así que definitivamente recomiendo uno que no se balance cuando conduces. En este lado, veamos. Tengo esta pequeña cesta justo al lado de la puerta en la que guardo golosinas para perros, tanto para mi propio perro como para cualquier otro perro que vea. Hay unas velas y tienen un pequeño control remoto para encender. Puedes ajustarlas, configurar un temporizador si te vas a dormir y esa es la iluminación perfecta. Si estoy en un lugar de campamento o estoy acampando en una ciudad y no quiero que nadie sepa que estoy aquí. Necesito un poco de luz para prepararme para ir a dormir pero no quiero que sea, ya sabes, muy brillante. Las enciendo y son absolutamente perfectas. Funcionan con pilas. Todo lo que hay en el mostrador tiene masilla de museo. Deberías comprar el material blanco, no el transparente. No funciona, pero la masilla de museo mantendrá tus cosas en el mostrador, incluso en algunas carreteras inestables. Y luego este es mi filtro de aire. De nuevo, con el perro, hay mucha suciedad y polvo. Muchas veces cuando va a sentarse en la cama, solo hay un penacho a su alrededor. Así que lo compré justo antes de ir a baja a pasar el invierno sabiendo que con el tipo de arena y todo sería aún peor. Y el otro día cambié el filtro por primera vez. Creo que duró 6 meses y fue impactante la cantidad de cosas desagradables que había allí y que habría estado respirando. Así que definitivamente lo recomiendo. No es de 12 voltios, pero yo lo dejo encendido todo el tiempo y no consume casi nada. Así que este es mi ventilador Max. Lo dejo esto funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. No sé si se nota que está sucio. Lo limpio a veces pero sinceramente, da igual. Crecí justo al sur de Boston, Massachusetts y comencé a vivir en una van hace dos años. Fue a consecuencia de que mi madre falleció a causa de cáncer de mama. Quería un gran cambio y siempre me había interesado las casas pequeñas, la vida más simple. De hecho, tuve una oportunidad increíble con Tiny Home Tours, simplemente pruébalo, pruébalo antes de comprar ese tipo de cosas. Así que pude utilizar uno de sus minibuses escolares durante 6 meses y me enamoré absolutamente de la vida en la carretera. Y después de eso, compré esta camioneta para seguir haciéndolo. Han pasado dos años y sí, me encanta. Una vez que decidí que quería probar vivir en una van, tuve la oportunidad de hablar de ello con mi madre y eso fue tal vez una o dos semanas antes de que ella falleciera. Y entonces, ya sabes, ella estaba tan emocionada por mí que era algo que yo quería hacer. En cierto modo sorprendió a todos los miembros de mi familia porque definitivamente yo no era del tipo que le gustaban las actividades al aire libre, pero me lancé con ambos pies y, justo después de que ella falleciera, tuve esta increíble oportunidad de probarlo. Y entonces sentí que era el destino, sentí exactamente lo que necesitaba en ese momento. Entonces pensé que eso era realmente especial. Así que mientras crecía, cada verano iba a un viaje de campamento, entre comillas, pero ya sabes, en una cabaña no estaba en una tienda de campaña ni nada por el estilo. Y luego, a medida que crecí, comencé a interesarme más en explorar más el aire libre. Siempre fui demasiado controladora de todo, ¿verdad? Quería mi casa perfectamente limpia. Si venía un invitado, todo tenía que estar impecable. Y como hoy, preparándonos para esta gira. Esta van está sucia en este momento y no sé si te das cuenta, pero tienes que dejar de lado algunas de esas cosas. Y creo que eso es algo que la vida en un cabán realmente me enseñó. No puedes controlar las cosas, por lo que no puedes controlar el clima. No puedes controlar. Sí. Una casa rodante se avería y arruina todos tus planes, simplemente tienes que dejar de lado esas cosas y ¡boom! La vida ha sido una enorme ayuda para lograrlo. Aquí abajo tengo el cajón de mi despensa. Está casi lleno de vino en este momento. Realmente necesito ir de compras. Aquí dentro, tengo ollas, sartenes y una pequeña tostadora que compré en Walmart. Es una pequeña tostadora de una sola ranura y tiene un voltaje muy bajo, así que creo que cuesta como 10 dólares. Definitivamente la recomiendo. Y luego los cubiertos en este cajón. Aquí en este solía tener una placa de inducción. Era una inducción de dos quemadores, por lo que se necesitó esencialmente todo este cajón. Consumía mucha energía y, sinceramente, no me gustaba mucho cocinar por inducción. Era muy grande para sacarlo y ponerlo. Así que me deshice de él y terminé comprándome solo una de esas pequeñas estufas de campamento que usa solo butano. Creo que estoy bien con solo tener un quemador. Ahora que no tengo la inducción aquí. Está lleno de especias al azar, un montón de fotografías Polaroid que necesito colgar. Es una especie de cajón donde guardo todo. Aquí es donde guardo más artículos de tocador y también es donde está mi calentador diésel. Así que está justo ahí abajo. El controlador está aquí. Lo quería en un lugar al que pudiera llegar desde la cama. Creo que cuando lo uso con más frecuencia es en esas mañanas frías en las que me cuesta un poco levantarme. Así que lo prendo y caliento el lugar en unos dos minutos y luego lo dejo de nuevo justo al lado. Por supuesto, los detectores de monóxido de carbono siempre deben mantenerse cerca del suelo. Tengo un frigorífico isotérmico grande. Lo recomiendo totalmente en lugar de un frigorífico arcón. En mi equipo anterior tenía un frigorífico arcón y se volvió muy molesto tener que sacar todo para llegar al fondo. Así que la apertura frontal es totalmente la opción indicada. Entonces este podría ser el elemento más sorprendente de toda mi camioneta. No la ducha, sino el contenido de ella. Así que esto también funciona como mi armario y aquí guardo este abrigo de piel. Así que a esta cosa la llamo animal y la compré en una tienda de segunda mano en frisco, colorado, y pesa alrededor de 100 libras. Pensarías que de ninguna manera usarías esta cosa viviendo en una camioneta, ya sabes, pero yo la uso. Noches frías del desierto. La uso todo el tiempo. Aunque sé que no tiene sentido tenerlo aquí, no cabe en ningún otro lugar. Es ridículo tenerlo, pero este es mi derroche, mi artículo de derroche espacial en una camioneta. Seguro que no son cosas de dinero que sustentan solo el espacio. Entonces eso está ahí. Tengo un inodoro de compostaje Nature, que saco cuando quiero ducharme. Una pequeña ducha de mano y uso algunas luces táctiles aquí. Cuelgo toallas y esas cosas ahí. Muchas veces es donde terminan mis zapatos. También es donde, ya sabes, mi ropa se seca. También tengo una pantalla extra aquí. Arlo muchas veces arranca las mosquiteras de las ventanas junto a mi cama. Y de vez en cuando tengo que reponerlas por completo, lo cual está en mi lista de tareas pendientes, así que lo tengo ahí. Mi equipo anterior no tenía ducha y cuando comencé a vivir en la carretera, pensé que eso sería mi muerte. No pensé que podría vivir sin una. Muy rápidamente aprendí que podía. Tenía una membresía de Planet Fitness en ese momento e iba allí cada vez que necesitaba ducharme. Y luego, una vez que compré esta plataforma, pensé en quitar la ducha porque estaba tan convencida de que no la necesitaba. Ahora me encanta y como también puedo usarla como almacenamiento, creo que vale la pena tenerla. Terminé cancelando mi membresía de Planet Fitness. No me ducho aquí cada vez que me ducho, pero lo que descubrí es que tener la membresía de Planet Fitness hacía que vaya a ciudades más grandes. Y descubrí que si no tuviera la membresía, podría ir a centros de recreación. Además, en los pueblos pequeños, las duchas me cuestan uno o dos dólares. Entonces, si tal vez me ducho aquí una vez cada tres veces. Básicamente, es lo mismo, ya que aquí tampoco tengo una experiencia de ducha de lujo completa. Es mucho más fácil activar y desactivar la ducha estilo militar, pero ya sabes, eso está absolutamente bien en el camino. Después de dos años de viaje, creo que mi percepción de la vida en una van ha cambiado un poco. Es muy fácil mirar la versión glamorosa en línea y pensar que todos son arcoíris y mariposas, pero en realidad estás viviendo en un espacio más pequeño y puedes cambiar tu visión y eso es todo. No siempre es tan glamoroso. Y también, creo que cuando comencé a viajar, sentí esta presión de que tienes esta oportunidad y deberías tratar de ser un influencer de viajes o algo así. No sé si nadie te ha dicho esto. No tienes que hacer eso. Creo que me tomó mucho tiempo darme cuenta de que solía sentirme culpable si iba a algún lugar y no tomaba la foto perfecta o el video perfecto, lo que sea. Simplemente deberías disfrutarlo. Le doy mucho crédito a las personas que tienen la disciplina para hacerlo porque es difícil. Sé que parece glamoroso, pero tengo amigos que lo hacen y no es tan fácil, pero tú tampoco tienes que hacerlo. Puedes simplemente disfrutar de la puesta de sol y no tomarle una foto y está bien. También creo que me presioné con acento agudo mucho para convertirme en un súper minimalista y me di cuenta de que ese no soy yo. Sí, obviamente tuve que reducir un montón, pero está bien, ya sabes, estar en un lugar nuevo y querer una pequeña muestra de ese lugar o, como viste con mi chaqueta de piel, tener algo que no tiene absolutamente ningún sentido, simplemente, ya sabes, haz lo que funcione para ti. Tengo amigos en Vans que tienen armarios enteros llenos de disfraces y para eso quieren usar su espacio. No tienes que ser el tipo de persona que tienen un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Entonces, quiero decir, si tú lo eres, genial por ti, pero yo no soy así. Bien, esta es mi habitación, sala de estar, área de alojamiento. Al principio no quería un comedor. Cuando compré esta camioneta tenía la intención de convertirla en una cama fija. En realidad, una de las grandes razones por las que pensé que iba a tener que hacerlo es porque no pensé que Arlo no sería capaz de darse la vuelta en el pasillo. Y luego, en el momento en que entró aquí por primera vez, simplemente se dio la vuelta y pensé, está bien, supongo que ahora tengo opciones. Así que lo dejé como un comedor pequeño y me encanta. Así que solía guardar una tabla de remo debajo de la mesa y eso realmente restringía la frecuencia con la que podía convertirla. Tendría que tirar de la tabla de remo, ponerla afuera y ya sabes, no siempre estuve en un lugar donde pudiera hacerlo y terminé vendiendo la tabla de remo porque me di cuenta de lo agradable que era tener la opción de un comedor pequeño y toma, no sé, dos minutos. Obviamente tengo una cama muy grande que no se mueve. No hay lugar para ella. Creo que han entrado ocho personas aquí en este comedor en forma de U en las noches de juegos o ya sabes, si está lloviendo en tu campamento o lo que sea que la gente venga aquí. Y sí, me encanta tenerlo debajo del cojín. De este lado está todo mi sistema eléctrico y todo mi equipo de campamento y luego de este lado está todo mi sistema de agua. Ahora, la pequeña pieza en la parte de atrás se puede quitar, no es fácil de quitar, pero puedes hacerlo y luego caminar directamente hacia atrás y hacia afuera. Fue muy útil cuando estaba haciendo muchos cambios aquí pero no la he quitado desde entonces. Actualmente estoy haciendo una gran limpieza de toda mi ropa. Algunos de estos gabinetes parecen un poco vacíos pero guardo toda mi ropa, ropa de cama, toallas y cosas extra aquí. Intento tener siempre un bolso de mano listo para llevar con todas mis cosas del trabajo, de modo que si quisiera ir a una cafetería tuviera todos mis cables y aparatos electrónicos conmigo. Aquí están todos los componentes electrónicos de mi sistema de 12 voltios. Mi controlador de carga solar tengo un Wii Boost, así que la gente siempre me pregunta qué es esto. Es la antena para un Wii Boost que simplemente se coloca con imanes en el techo de la camioneta y el cable pasa por afuera. Aunque realmente nunca lo uso. De este lado tengo mis tazas, tazones, platos, todas esas cosas y luego un montón más de contenedores de ropa. Una cosa que me encanta de esta van es que tiene dos ventanas enormes a cada lado y creo que hace que parezca mucho más grande aquí. He estado en la misma camioneta sin ellos y definitivamente se siente más como un pasillo. Tengo estas cubiertas para ventanas que tienen Reflectix, así que solo uso estas correas de cuero para mantenerlas levantadas y luego también tienen otro pequeño gancho. Entonces, si quiero tener abierta solo una parte de la ventana, puedo hacerlo. Y me gustan más que las ventanas estilo camioneta de pasajeros porque tienen mosquiteros y básicamente siempre, incluso en invierno, cuando hace frío, casi siempre tengo las ventanas abiertas aquí. Así que definitivamente es bueno tener la opción de mosquitero. Bien, en la parte de atrás tengo todo mi almacenamiento de agua aquí. Siempre tengo un galón de agua extra en caso de que se me acabe la ducha solar. Estas son cosas más innecesarias. Todo el mundo debe tener un par de botas de vaquero blancas y a mí siempre me gusta tener un par de botas de barro, como unas botas de lluvia porque ya he estado en situaciones de lluvia y barro y son muy útiles. También un saco de dormir si hace mucho frío, lo cual seguro sucederá. Aquí tengo una mesa y una silla de camping, el depósito del calentador diésel, una pala, un hacha y orugas de recuperación. Necesito un par nuevo porque destrocé las mías. Entonces, cuando compré esta camioneta, la compré completamente hecha. Obviamente hice algunos cambios, muchos cambios estéticos. Ya sabes, agregué más energía solar, agregué más electricidad, pero al final del día, sabía que estaba pagando por el trabajo de otra persona y estaba bien con eso porque el tiempo que me habría tomado comprar una camioneta, diseñar una construcción completa, aprender a construir y luego, ya sabes, cometer todos los errores, corregirlos con todas las herramientas, todo eso. El momento de salir a la carretera era importante para mí, así que terminé comprando una ya hecho y, ya sabes, sea cual sea la ruta que elijas, simplemente ponte en marcha. Ya sabes, lo que sea adecuado para ti. Diré que muchas veces, ya sabes que este es mi segundo equipo. Había cosas en mi primer equipo que pensé que sin ellas no podría vivir, y me equivoqué. Y luego hay cosas en esta van que pensé que cambiaría y no lo hice. Entonces creo que depende de la persona, entiendes. Solía ver los recorridos en vans de la gente y pensaba, oh, esto funciona para esa persona, así que debe funcionar para mí y realmente no lo sabes. Solo tienes que probarlo y ver qué funciona para ti. Así que primero intenta vivir sin esas cosas y decide si realmente las necesitas, e incluso puede que las compres y no las necesites. Todo el mundo es capaz de hacer esto y hay una manera de hacerlo que funciona para todos. Tal vez no puedas viajar a tiempo completo, pero puedes hacerlo los fines de semana o, ya sabes, tal vez necesites un vehículo más grande porque te sientes más cómodo con diferentes comodidades, todo eso está bien. Simplemente descubre qué funciona para ti y pruébalo. Y si no te gusta, también está bien. Conocer gente en el camino es súper único. Ya sean amistades o citas con personas en la misma posición que tú. Solo tienes que conocer gente rápidamente. Entonces, cuando vas y acampas con un nuevo grupo de personas, te adentras en las cosas más profundamente, más rápido y cuando tienes una cita con alguien, necesitas averiguar si quieres quedarte en esa ciudad para ver a dónde van las cosas y así. Simplemente eliminas la charla de ascensor y lo mundano que siento que tiene Vivi en un solo lugar. Además, siento que las conexiones que he hecho con personas que he conocido mientras viajaba son muy diferentes a cualquier cosa que haya experimentado al vivir en un solo lugar. Gracias a todos por mirar. Si quieres seguir mi viaje, mi Instagram es AventurasDeAlexYArlo y allí he vinculado el recorrido con el autobús en el que viví antes de esto, porque creo que es genial ver cómo los viajes de las personas evolucionan con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!